El cadáver de un hombre con un impacto de bala en la cabeza fue localizado tirado en un camino conduce al colegio Bachilleres en la comunidad indígena de Calzón, sin municipio de Uruapan. Fueron habitantes de la zona quienes al dirigirse a realizar sus labores cotidianas descubrieron el cuerpo ensangrentado, unos metros de las vías férreas, por lo que alarmados dieron aviso a las autoridades locales. Para atender la denuncia, al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil junto con paramédicos, mismos que confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales, él respondía al nombre Alejandro M., de 30 años de edad, vecino de la misma población. Al lugar acudieron especialistas de la Fiscalía General del Estado para realizar las actuaciones de ley. Sin embargo, familiares del difunto se opusieron a su traslado.